El inglés despliega tus alas para que vueles. La vida es un viaje que empieza al nacer. Kitchen As, inglés a partir de un año. ¿Vos también vas a jugar, Chiquito? Vamos arriba, si lo vemos a Simón de arriba. Vamos a ver a Simón, a ver cómo patea, a ver cómo juega. ¿Cómo da, Pablo? No, bien, andamos hoy, andamos con mis hijos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Nereo? ¿Cómo estás? ¿Cómo? Bien. Bien, estamos en familia. Porque tenemos al mayor entrenando, ¿no? ¿Quieres ser portero? Él dice que quiere ser delantero, que quiere ser once. Vamos a ver, que él va a pedir la camiseta número once. Pero bueno, queremos ver en qué termina. Porque en Salto cuando vamos a Argentina juega en Sport y ataja. En Leganés un tiempo atajó, un tiempo jugó. En Olimpo atajaba y jugaba. Así que bueno, lo importante es que venga, la pase bien, se divierta y haga amigos, que es lo más lindo. A ti te gusta, ¿verdad? Sí, a mí me gusta. Sí, me gusta que venga acá a la Escuela del Oviedo, que comparta lo mismo que hago yo, en el mismo lugar, con la misma gente, con la misma filosofía. Y ni hablar de que haga deportes y que juegue al fútbol, porque es un deporte que más allá de lo que te puede dar el día de mañana, te enseña muchas cosas, como el compañerismo, la disciplina, la responsabilidad. Y el compartir y la verdad que eso es lo que más me llena de que haga este deporte. Y bueno, y si lo puede hacer, donde juega el padre, muchísimo mejor. ¿Cómo está Nereo Champan? ¿Está contento en Oviedo después de estas semanas ya que llevas aquí? Sí, la verdad que sí. Muy cómodo, muy contento, la familia acomodada también. Oviedo es una ciudad muy linda, que se disfruta mucho, tanto yo en lo personal jugando, como con la familia, con los chicos en el colegio. Yo, con mi señora también, que participa de la vida social de los niños viejos, que ahí me mira y dice... Con el mate, el mate que no falte nunca. Siempre el mate nos acompaña a todos lados. Muy bien. Aparte disfrutando del clima, que nos dijeron, no, porque llueve mucho, no sé qué. Bueno, dale tiempo. Bueno, bueno. Pero bueno, ya le dije, con estos dos meses que nos tocaron de sol, que se hace de por pagada, por los días que faltan, si puede ser de lluvia. Muy bien. Yo tenía que preguntarte una cosa que siempre, bueno, pues supongo que te habrán preguntado muchas veces, pero siempre llama la atención. ¿En qué momento decide uno ser portero? Porque supongo que a veces es casualidad, otras porque uno mismo tiene vocación. ¿Cómo fue tu historia en este caso? Yo de chiquito, ya desde que empecé a jugar, porque en la casa de mi abuela tenía un amigo mayor, que nos encontramos ahí, que él era delantero, entonces necesitaba a uno de los nietos más chicos de mi abuela para patearle al arco y, bueno, y como yo era de los que más me gustaba jugar, me mandaba al arco a mí. Entonces nos pasábamos tarde jugando, Gustavo se llama, nos pasábamos tarde jugando con él a la pelota, él pateaba y yo atajaba. Y bueno, de ahí me nació esto de querer atajar y después cuando empecé la escuelita de fútbol en Salto, en Sport, creo que hice uno o dos partidos jugando al centro, como decimos en Argentina, al medio. Y después dije, no, yo quiero atajar y bueno, y ahí empecé y ya nunca más lo dejé. Y no creo que lo vaya a dejar ahora. No, pero ya no estamos en edad. Ya está, no, no, no podemos andar cambiando. Así que me nació de chiquito, de los seis años que empecé a atajar y ahí, y ahora sigo. Pues no sé si sabes que, bueno, tenemos las plazas ya cubiertas en la escuela, en la mayoría de las categorías, ha tenido una buenísima acogida, pero nos faltan porteros. ¿Qué se le dice a un niño? Lo supongo que tiene que elegir, ¿no? El niño en qué posición le apetece más o cómo se anima a alguien para que se ponga en esa situación tan especial que es en el campo siempre, el estar debajo del campo. Es que tiene cosas muy lindas el arquero, porque uno tiene la libertad, puede usar las manos, que el jugador de campo no la puede usar. Tiene esa sensación de que cuando agarra la pelota es de uno. La tengo yo, no la puede tener el rival y la gente me mira a mí. Y el juego lo tengo yo y yo decido qué es lo que puede pasar. Que por ir al jugador de campo le pasa que puede estar por ahí 10, 15 minutos sin tocar la pelota. Y corriendo, y corriendo, y corriendo sin tocar la pelota. Y nosotros tenemos esa posibilidad de poder tenerla mucho tiempo y de decidir qué es lo que va a pasar. Y después que a mí me encantaba tirarme al piso, revolcarme y bueno, y eso es un poco lo que hace el arquero. Así que espero que sí que venga más, porque por ahora la única que veo es una chica. Las veces hemos venido al colegio, acá a la escuela, hay una portera que lo hace muy bien. Así que espero que venga alguna otra portera también que se anime o portero. Bueno, ya saben que además de poder venir a ver los entrenamientos de la escuela, si vienen se van a encontrar con Nereo Champán y con su familia seguramente viendo al mayo de los pequeños. Un lujo como siempre, hablar contigo Nereo. Es un placer escucharte, qué bien hablas. Y yo creo que los aficionados van a estar encantados también de haber conocido un poquito más tu vida. Y a ti como persona, además de como futbolista, que esperamos que disfrutes mucho del año en la cancha también y en esta casa en Bajo Palos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por acompañarnos. Una tarde acá a puro mate y familia. La verdad que lo que vos decís, la posibilidad de venir a ver, ya ves que están los padres acá en un lindo lugar. Para desarrollar actividad está buenísimo porque, como saben, el clima acá y venir acá y estar cómodo. Así que disfrutamos muchísimo en la ciudad y bueno, ojalá todo lo que disfrutamos acá también se pueda disfrutar los domingos en la cancha como lo hemos disfrutado. Y que sea un gran año para todos los días. Eso deseamos y ojalá que sea así. Para eso nos preparamos. Que sigas disfrutando. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Chao, chau, chau, chau.